Andamos rifando como la ven, bien grifos rolando en la calle Todavía no hay quien no la haga de pex El cráner de los 25 con el apache del INDE 26 Andamos rifando como la ven, bien grifos rolando en la calle Todavía no hay quien no la haga de pex El cráner de los 25 con el apache del INDE 26 Se armó la grifera desde el polvorín Ya sabe que espera lo que era hasta el fin Si no quieres pasa que a Chile yo sí Con el cráner loco en el puro alucín No bajo ni paro, me sigo de largo Semanas me atasco de oloroso pasto guardado en el frasco Si no hay marihuana me armo de unas guamas Me gusta enfiestarme, ya sabe que trampa Si no tengo varo en corto le atoro No ocupo de monos que van a joderme Solo he salido, no ocupe chapete Si hubiera querido los mato en caliente Conecta de locos, zafados, demente Estando inconsciente y no soy malviviente Pura sur 13, pura sur 13 Levanto mi clica, se la sabe ese Ya, se la sabe El cráner de los 25 y el apache de la 26 Andamos rifando como la ven Bien grifos rolando en la calle Todavía no hay quien no la haga de pez El cráner de los 25 con el apache de linde Sabe que transa raza, si ya saben quien soy yo El pinche cráner de los zafados Aquí con el apache de los perversos Soltando rima de puro calibre y grueso Flow traemos de sobra en exceso Saludos para todos mis carnales presos Aquí seguimos haciendo ruido recio Por ahí no les caigo bien a dos, tres pendejos Porque me la fleto en estilo, será por eso y yo Ando en lo mío, fumando motita de todos me río Sé lo que me cargo, por eso no me aguito Mi placa siempre es puro 25 Acá en el polvo loco es donde radico Y droga y pisto, nunca nos falta Este vato, su barrio levanta Aquí con el apache de los perversos Y el cráner de los zafados Puro 25, puro 26 Andamos rifando como la ven Bien grifos rolando en la calle Todavía no hay quien no la haga de pex El cráner de los 25 con el apache del INDE 26 Andamos rifando como la ven Bien grifos rolando en la calle Todavía no hay quien no la haga de pex El cráner de los 25 con el apache del INDE 26 Ciudad de los 10 No hay quien no hace